En esta tercera semana de mayo resaltó la norteamericana Pfizer, que está recortando su negocio de primary care. La multi le quitó autonomía a sus medicamentos maduros y los combinó en otra unidad de negocio. El INDEC difundió la inflación mensual de abril, que alcanzó el 3.4%. La canasta de higiene, sin embargo, tocó el 3.6 y casi todos sus productos estuvieron por encima del promedio general. Nestlé vendió al ex laboratorio Valderma tan solo después de cuatro años de haberlo adquirido. Fue un consorcio de inversión que pondrá 9.000 millones de euros. A su vez, Bayer se desprendió de Copertoni a manos de Weisdorf. La dueña de Nivea destinará 550 millones de dólares para hacerse de los protectores solares a nivel global. Desde Farmavis, Cristina Kroll, en Buenos Aires.